El bendecida al Señor, bendiga la tierra al Señor, ensanchero con himnos por los siglos. Conces y cumple, el bendecida al Señor, cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Conces y cumple, el bendecida al Señor, mares y ríos, bendecida al Señor. Conces y cumple, el bendecida al Señor, abres del cielo, bendecida al Señor. Piedras y carragos, bendecida al Señor, ensanchando con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor, bendiga Israel al Señor. Sacerdote del Señor, bendecida al Señor, siervos del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor, santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Ananías, asalias y misaer, bendecida al Señor, bendecida al Señor, ensanchando con himnos por los siglos. Bendecida al Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor, ensanchando con himnos por los siglos, bendecida al Señor. En la poedad del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Así que Isabel oyó el saludo de María, su criatura santo de gozo en su serbo, y ella quedó llena del Espíritu Santo. Aleluya. ¡Dichosa tu María que has creído! ¡Porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá! ¡Aleluya! ¡Canta al Señor un cántico nuevo! ¡Resuente su alabanza en la soltera de los cielos! ¡Que se ha regreído a Él por su Creador, los hijos de Sion por su Rey! ¡Alabar su nombre con danzas! ¡Cantarle con tambores y citará! ¡Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes! ¡Que los cielos estén en su gloria y canten jubilosos en vida! ¡Con pitores a Dios en la boca y espadas de los hilos en las manos! ¡Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones! ¡Tú retando a los reyes con arborias, a los hogares con esposas de hierro! ¡Ejecutar la sentencia dictada es brutal para todos sus fieles! ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Cómo en el principio, ahora y siempre! ¡Por los siglos de los hijos! ¡Ale! Y toda tu manía te has pedido, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Aleluya. Sabréis que estoy en medio de Israel, yo el Señor Dios vuestro, el único. Mi pueblo no será confundido jamás. Después de eso, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. El Señor la eligió y la predestinó. Aleluya, aleluya. El Señor la eligió y la predestinó. Aleluya, aleluya. La hizo morar en su templo santo. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor la eligió y la predestinó. Aleluya, aleluya. Así que Isabel Manuel la eligió y la predestinó. Aleluya, aleluya. Venga a mi casa, 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 aleluya. Amén. Elevemos nuestras súplicas al Salvador que quiso nacer de María Virgen y dígamosle, que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Sol de justicia a quien María Virgen precedía, cual la aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre que enseñaste a María a acoger la parte mejor, ayúdanos a imitarla y a buscar el alimento que perdura hasta la vida eterna. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Salvador del mundo, tú que con la eficacia de tu redención preservaste a tu Madre de toda mancha de pecado, líbranos también a nosotros de toda culpa. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Redentor nuestro, tú que hiciste de la Inmaculada Virgen María, tabernáculo purísimo de tu presencia y sagrario del Espíritu Santo, haz también de nosotros templos de tu Espíritu. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Según el mandamiento del Señor, digamos confiadamente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que cuando María llevaba en su seno a tu Hijo, la inspiraste que visitara a su prima Santa Isabel, Haz que nosotros seamos siempre dóciles a las inspiraciones de tu Espíritu, para que con María podamos proclamar eternamente tu grandeza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Reina del Cielo Reina del Cielo Aleluya 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 Goza y alegrate, Virgen María Aleluya Oremos, Dios nuestro que diste el Espíritu Santo a tus apóstoles, cuando oraban juntamente con María, la Madre de Jesús, Concédenos por intercesión de ella, servirte con toda fidelidad, y difundir con la palabra y el ejemplo, la gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén 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 Amén. 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 Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Amén. 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 Hermanos míos, el día de hoy vamos a darle gracias a Dios, de igual forma seguir pidiendo por toda la labor pastoral, apostólica, por su vida personal, a dos miembros del Venerable Cabildo de aquí de Guadalupe, a Monseñor Carlos Ruiz y a Monseñor Manuel Hernández. Cumplen años el día de hoy. Son como 150 años juntos, más o menos, como 152 años, bueno sí, sumando. Vamos a pedir también por la salud de la señora, me decía Pedrito, por la señora Bonilla, Josefina Bonilla, de un amigo nuestro que está un poquito mal. También vamos a pedir por el canónigo Filemón Cepeda para que en estos días difíciles el Señor esté cerca de él a través de la Santísima Virgen de Guadalupe. Vamos a… aquí tenemos también una peregrinación, nos unimos a todas sus intenciones, del Grupo Guzmán. Qué bueno que están aquí ante los pies de Santa María de Guadalupe. Todas esas intenciones que traen en su corazón, en su pensamiento, póngalas en manos de la Santísima Virgen de Guadalupe, para que ella los presente al verdadero Dios y Señor. Nos unimos a todos. Muy bien, hermanos míos, vamos a pedirle mucho al Señor, para que perdone nuestros pecados, todo aquello que no fue conforme a su voluntad, odios, celos, envidias, rencores, traiciones. Cada quien en su interior pídale perdón y misericordia. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo. Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 Padre, todo poderoso. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo, y en la tierra más a los hombres amados del Señor. Señor, único, único Jesucristo, Señor, Dios sordero, de Dios, trigo del Padre, tu querida es el pecado del mundo, en piedad, en piedad de nosotros. Tu querida es el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas, atiende a nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, en piedad, en piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tú, altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Todas las oraciones están dirigidas para esta fiesta, gran fiesta, la visitación de la Santísima Virgen María. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que inspiraste a la Santísima Virgen María, cuando llevaba en su seno a tu Hijo, el deseo de visitar a Isabel, concédenos que, siguiendo las inspiraciones del Espíritu Santo, podamos con María, proclamar siempre tu grandeza, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vivirena en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si gustan sentarse. Las lecturas nos recuerdan cómo debemos de participar, de ser, de proclamar, de aclamar, ser iglesia, ser iglesia. Y eso nos enseña la Santísima Virgen, que va a visitar a Santa Isabel, su prima, en la humildad, en la fe, en el servicio, en el amor. Vamos a escuchar. De la carta del apóstol San Pablo, a los romanos. Hermanos, que el amor de ustedes sea sincero, aborrezcan el mal, y practiquen el bien. Amense cordialmente los unos a los otros como buenos hermanos. Que cada uno estime a los otros más que a sí mismo. En el cumplimiento de su deber, no sean negligentes, y mantengan un espíritu fervoroso al servicio del Señor. Que la esperanza los mantenga alegres. Sean constantes en la tribulación, y perseverantes en la oración. Ayuden a los hermanos en sus necesidades, y esmérense en la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen. Bendíganlos. No los maldigan. Alégrense con los que se alegran. Lloren con los que lloran. Que reine la concordia entre ustedes. No sean pues altivos, más bien, pónganse al nivel de los humildes. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. Aleluya. El Señor es mi Dios y salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. Aleluya. Aleluya. Ven, gracias al Señor. Invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es sublime. El Señor es mi Dios y salvador. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. Aleluya. Aleluya. Alaben al Señor por sus proezas. Anuncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos habitantes de Sion. Porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. El Señor ha hecho maravillas por nosotros, ¡Aleluya! 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 Que esté con ustedes, proclamación del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa, todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas, el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación, a los que lo temen. Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados, y exalta a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham, y a su descendencia por siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses, y luego regresó a su casa. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Palabra del Señor Al ambor ¡Aleluya! 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 Si gustan sentarse, por favor. Apenas unos cuantos minutos. Si ustedes siguen leyendo esta palabra del Señor allá en su casa, es de verdad de estar palabra por palabra meditándolo. Las dos lecturas, una cosa hermosa de veras. Los indígenas decían un concepto, que hay que entenderlo evidentemente, decían un corazón endiosado. Un corazón endiosado. No tiene nada que ver con orgullos, soberbias, no, no, no. Ellos decían así, cuando en el corazón humano palpita Dios en plenitud. Cuando llega Dios a ser parte de tu mismo ser, como San Pablo en alguna ocasión lo expresó, ya no soy yo quien vive en mí, es Jesús quien vive en mí. Así que es ese corazón endiosado, lleno de Dios. Y en estas lecturas de la visitación de María a su prima a Santa Isabel, tenemos para mí una palabra clave, intercesión. Intercesión. Ella sabe interceder por nosotros. Hace poco, estuve viendo por esos programas que de repente quedan en YouTube, una entrevista que se tuvo de hermanos, 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 es que no quiero decir la palabra protestantes, pero hermanos, ¿verdad? Entrevistaron a un laico católico. O más que entrevistarlo, apabullaron. Fue muy cruel, fue terrible. Y todo era en contra de María y todo era el decir, Jesús es el único intercesor, no, se necesita María. Es más, María nos lleva a la desgracia, nos lleva fuera de Jesús. María no, María es un estorbo, María es casi el diablo, o el diablo se queda corto, ¿verdad? Según esa entrevista que hubo, ese apabullamiento, al pobrecito no sabía ni para dónde voltear, porque lo traían bombardeado por todos lados, ¿verdad? Y para mí, es una intercesión plena, total, porque lleva a Jesús. Jesús, me explico, Jesucristo nuestro Señor podría haberse encarnado de mil millones de formas, es Dios. Para Él no hay imposible, ahí tenemos este saludo, ahí tenemos esta visitación, en donde está una anciana, que había sido estéril, pero para Dios no hay imposibles, y ahí viene el niño, Juan el Bautista. Tenemos a una virgen, imposible de que sea madre, y sin embargo, gracias al Espíritu Santo, gracias al Espíritu de Dios, se convierte en señal de parte del cielo, de que Dios sí cumple sus promesas, yo estaré con ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo, y lo hace de esa manera. Es Jesús, nadie lo cuestiona, el único intercesor, el máximo intercesor, nadie lo cuestiona, es el único, eterno, máximo intercesor, intercesión. Él ha querido en su intercesión, Él ha querido, es su voluntad, que fuera de esta manera. Él escogió a una doncella virgen de Nazaret, como su madre. Él lo quiso así, es su voluntad. Y con eso nos enseña, cómo nosotros debemos de ser parte de esta iglesia. El único intercesor, ha escogido a cada uno de nosotros, como signo de su presencia, pero de una manera tan grande, tan especial a María, que la preservó de todo mal, de todo mal. Ella no hace pecado, lo sabemos. Sin embargo, sin embargo, esto le costaba mucho entenderlo, ¿sabes a quién? A Santo Tomás de Aquino, el dominico, Santo Tomás de Aquino. Le costaba mucho captar lo que es Inmaculada Concepción, porque él decía, si María no pecó, por lo tanto Jesús no es su salvador. Le costaba. Pero gracias a un franciscano, gracias a un franciscano, dunce escoto, se aclara todo, en la segunda parte del Padre Nuestro, cuando decimos, y líbranos de todo mal. Ahí entra María. Ella ha sido preservada, por Dios. Ella es salvada por Jesús, porque la libra de todo mal. Ahí está la solución de esto. Por eso Santa María de Guadalupe, en las palabras que ella dice, tan precisas, eso señala. Quiero tanto, deseo una casita sagrada, para ensalzarlo a él, para manifestarlo a él, para ofrecerlo a él, mi amor persona, él, que es mi salvador, él, que es mi auxilio. Lo dice María de Guadalupe. Así que, no se está en contra de que Jesucristo nuestro Señor sea el máximo intercesor de cada uno de nosotros. Pero él ha querido a María, la niña doncella de Nazaret, para estar en medio de nosotros. Y ahí la tienes, con Jesús en su inmaculado vientre, corriendo inmediatamente a ayudar, a servir, a amar, a su prima Isabel, quien también, gracias al Espíritu Santo, va a concebir un niño, Juan el Bautista. ¿Cómo la recibe Isabel, con tanta humildad, con tanta sencillez? ¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor, venga a verme? Era su pariente, era su pariente. No hay celos, no hay envidias. Ella capta perfectamente, quién es María, la madre del Señor. Y todavía capta en ella, que no puede estar a la altura, por eso dice, ¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor, venga a verme? Si te fijas, el encuentro con Dios, se hace en la humildad, en la sencillez. Ahí tienes, otro gran humilde, en el vientre de Isabel, que brinca, salta de gozo. Y eso lo tenemos, en la Sagrada Escritura, como danzar, ante el Santísimo. Oiga Padre, Padre, espéreme, espéreme, pero María no es el Santísimo. Ya lo sé, ya lo sé. Pero en su inmaculado vientre, viene Jesús. Ella aporta a Jesús. Así que la visitación, no solamente es María sola, sino que trae a Jesús, al Santísimo. ¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor, venga a verme? Y el niño, salta de gozo, danza, ante el Santísimo, traído por la Inmaculada, Virgen María. Otro gran humilde, ¿Quién soy yo, para desatarle las sandalias? Yo no soy nadie. Es necesario, que yo disminuya, para que él brille. Gran humilde, Juan el Bautista. tenemos a María, la humildad, maravillosa de María, la esclava del Señor, en esta humildad, que ella dice, ser, ante el Señor. Y nada menos, que trae aquel, que es el humilde, por excelencia, cuando desde la cruz, el Dios, hombre verdadero, Dios verdadero, ha tenido la humildad, de hacerse hombre, en medio de nosotros, para estar con nosotros, y cumplir, con esa promesa. Y desde la cruz, entregando su sangre, su carne, que gracias a María, tiene esta encarnación, es esta encarnación, porque él, se lo pidió, y ella, con gran fe, lo aceptó, como lo aclama, Santa Isabel, dichosa tú, que has creído, el Señor Jesús, desde la cruz, con gran humildad, dice, perdónale Señor, porque no saben, lo que hacen. Hoy es la fiesta, la gran fiesta, de la intercesión, el máximo intercesor, Jesús, ha querido, que sea a través, de María, por eso, ella es nuestra intercesora, porque ahí, estamos nosotros, glorificando, en la voluntad de Jesús, e igual forma, nosotros, tenemos que atender esto, dentro de nuestra iglesia, desde el momento, en que tú, persinas a tu hijo, para que vaya a la escuela, persinas a tu esposo, para que le vaya bien, persinas, hablas, intercedes, das ese buen consejo, ese servicio, ese amor, esa ayuda, esa misericordia, como lo hizo María, ustedes forman parte, de esta única intercesión, de Jesucristo, no hay celos, no hay envidias, no hay competencias, tontas, estamos ante, la única intercesión, de Jesucristo, nuestro Señor, y Él ha querido esto, así que si, tú desechas a María, te desechas a ti mismo, destruyes iglesia, les quería hablar más, de la Santísima Virgen, de Guadalupe, en este tenor, porque ella viene, con Jesucristo, nuestro Señor, en su inmaculado vientre, ella, es el arca viviente, de la alianza, ella, nos hace iglesia, nos hace, seres humanos, elegidos por Dios, para que formemos, parte de esa intercesión, y es verdad, el Espíritu Santo, intercede con nosotros, somos instrumentos, de este Espíritu Santo, no somos nosotros, es Dios, en cada uno de nosotros, que formamos esta iglesia, y el máximo modelo, de esto es María, la humilde doncella, de Nazaret, que todo el tiempo, le dijo, sí Señor, hágase en mí, según, tu palabra, termino diciéndote, cuando le dijo a Juan Diego, no tengas miedo, acaso no estoy yo, aquí, que tengo el honor, la dicha, la alegría, de ser tu madre, así como se manifiesta, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, en lo imposible, lo hace posible, a una anciana, la hace madre, anciana, estéril, a una virgen, la hace madre, y es la madre, de Dios, precisamente, quien dice, tener el honor, la dicha, la alegría, de ser nuestra madre, con razón, el Papa Francisco, cuando nos mandó, un mensaje, dijo, Jesús, y yo, tenemos, la misma, madre, confiados, en la misericordia, del Señor, que por medio, de Santa María, Virgen, ha visitado, y redimido, a su pueblo, oremos a Dios, por las necesidades, de los hombres, después de cada petición, diremos, te rogamos Señor, para que el Señor, que por medio, de la visita de María, arca de la nueva alianza, llevó la salvación, a la casa de Isabel, conceda a la iglesia, llevar a Cristo, a los que aún, lo desconocen, oremos, te rogamos Señor, para que el Todopoderoso, que hizo obras grandes, en María, visite con su gracia, a los que viven, en tinieblas, y les haga descubrir, los signos, de su presencia, en el mundo, oremos, te rogamos Señor, para que el Señor, visite a los que viven solos, abandonados, descorazonados, o tristes, fortalezca su esperanza, y aleje de ellos, la causa de sus sufrimientos, oremos, te rogamos Señor, para que el ejemplo de María, nos haga más atento, a las necesidades, de los demás, y nos impulse, a imitar su caridad, para con los que necesitan, una vano bondadosa, que los ayude, oremos, te rogamos Señor, por nuestros hermanos, peregrinos, en especial, por el grupo, Guzmán, que encomiendan, la salud del Señor, Fidel Núñez, Israel, Adula, Juan Sánchez, Jasis Adriana Aguilera, José Guzmán, y Estela Bustos, oremos, te rogamos Señor, por nuestros hermanos, los señores, canónigos, Manuel Hernández Arias, y Carlos Ruiz, que hoy celebran, su cumpleaños, para que el Señor, los colme de abundantes bendiciones, por muchos años, oremos, te rogamos Señor, pidamos al Señor, también por Monseñor, Filemón Cepeda, oremos al Señor, por la señora Bonilla, también, oremos al Señor, verbo eterno de Dios, que escogiste, como morada, de tu presencia, el seno virginal, de Santa María, escucha nuestra oración, y concédenos, imitar fielmente, el ejemplo, de caridad de tu madre, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo. Y será para nosotros alimento en el camino. Bendito seas, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo. Y será para nosotros alimento en el camino. Le ofrecemos el trabajo, las penas y la alegría, el pan que nos alimenta y el afán de cada día. Bendito seas, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo. Y será para nosotros alimento en el camino. Le ofrecemos nuestro amaro, que oscurece nuestras vidas, y el vino que no empleamos para curar las heridas. Bendito sea, Señor, por este pan y este vino, Bendito sea, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo. Bendito sea, Señor, por este pan y este vino, Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor recibe con agrado este sacrificio de salvación que ofrecemos a tu majestad Así como te fue grato el gesto de amor de la Santísima Madre de tu Unigénito Él que vive y reina por los siglos de los siglos Que el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo e innecesario Es nuestro deber y salvación proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos Y de un modo singular en la perfección de la Virgen María Por eso al celebrarla hoy queremos exaltar tu benevolencia Inspirados en su propio cántico Pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra Y prolongaste tu misericordia de generación en generación Cuando complacido en la humildad de tu sierva Nos diste por su medio al autor de la salvación Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro Por él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente Gozosos en tu presencia Permítenos unirnos a sus voces cantando jubilosos tu alabanza Santo, 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 santo Es el Señor Dios del universo Vienos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Hózano, 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 hózano en el cielo Hózano, hózano, hózano en el cielo El grito, el que viene, en el nombre del Señor. ¡Hosaná, osaná, osaná en el cielo! ¡Hosaná, osaná, osaná en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados! ¡Hagan esto en conmemoración mía! Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, sus Obispos auxiliares y Vicarios Episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles y Mártires, Santa Isabel, San Juan Diego Cuauhtlatoax, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor sea siempre con todos ustedes En el Espíritu del Señor resucitado, dense un saludo de paz A paz o a ti A paz o a ti A paz o a ti Ordeo de Dios bendito, el pecado del mundo, en piedad de los santos, en piedad de los gordos. Ordeo de Dios bendito, el pecado del mundo, danos la paz, danos, 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 danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Señor Jesucristo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Les pedimos a nuestros hermanos peregrinos de la diócesis de Cuernavaca, que nos hagan favor de comulgar en su misa que comienza a las 10 de la mañana con su Señor Obispo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias. 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 Todas, todas las generaciones, todas, todas las generaciones, todas, todas las generaciones, tu hermosa bendición. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque se ha fijado en su vida sierva. Por eso dichosa, muy dichosa, me dirá. Por eso dichosa, muy dichosa, me dirá. Por eso dichosa, muy dichosa, me dirá. Todas, todas las generaciones, todas, todas las generaciones, todas, todas las generaciones, tu hermosa bendición. Todas, todas las generaciones, todas, todas las generaciones, todas, todas las generaciones, hoy dichosa, me dirá. El que es poderoso intervino en mi favor, su misericordia llega a todos por su amor. Su brazo derriba a los poderosos, destruye sus planes y levanta a los humildes. Tu hermosa bendición, todo el Señor, me dirá. Tu hermosa bendición, no Companies, tu hermosa bendición, tu hermosa bendición, todas, todas las generaciones, todas las generaciones, Todas, todas las generaciones Muy dichosa me dirán Todas, todas las generaciones Todas, todas las generaciones Muy dichosa me dirán Oremos Dios nuestro que la iglesia proclame tu grandeza porque haces cosas grandes en tus fieles y así como Juan Bautista se alegró al sentir la presencia oculta de tu hijo haz que tu pueblo pueda reconocer siempre con alegría en este sacramento al mismo Cristo viviente el que vive y reina por los siglos de los siglos antes de la bendición les recuerdo que hoy es miércoles último de mes y por lo tanto tenemos las pláticas esta noche de museo hoy a las 6 de la tarde en el museo de la basílica que está atrás de la antigua basílica de Guadalupe a las 6 de la tarde son conversaciones, cosas, pláticas en esta ocasión controversia guadalupana que es muy interesante y que ustedes vean con documentos y después un acto cultural así que los esperamos hoy desde las 6 de la tarde en el museo de la basílica de Guadalupe y veo que ahí ya hay muchos feligreses para la siguiente misa los peregrinos de Cuernavaca nada más quiero decirles que el señor obispo Castro Castro es muy, 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 muy querido fue mi compañero en Roma realmente tienen ustedes uno de gran obispo un gran obispo un gran pastor aprovechenlo que el señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca siempre con ustedes la alegría del señor sea nuestra fuerza pueden ir en paz demos gracias a Dios que Dios me los bendiga mucho y Santa María de Guadalupe siempre esté también con ustedes gracias reina del cielo alegrate aleluya tu y Cristo a quien llevaste en tu celo aleluya Jesús y Dios según su palabra aleluya aleluya reina del Señor con nosotros aleluya aleluya reina del cielo aleluya aleluya porque en Cristo a quien llevaste en tu celo ¡Aleluya! ¡Presucitó según su palabra! ¡Aleluya! ¡Venga al Señor por nosotros! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!